Hola hola, aquí estamos en un nuevo capítulo de esta liberación del DVD, esta vez vamos a mostrarles la fiesta de San Benito, una canción que ya no está en nuestro repertorio, pero fue el primer acercamiento que tuvimos como hacer un tributo al folclore, nos acercamos más a la música altiplánica andina del norte, con esta canción que es originaria de allá. Bueno, San Benito es importante también para los choros, porque fue como en un inicio el desarrollo también del estilo de la cumbia folclore, mezclando lo que es la salla, los ritmos latinos y con la cumbia, entonces fue bastante importante, además de que tenía que ver con todo lo que nosotros veníamos escuchando y que también nos sirvió para desarrollar lo que estamos haciendo ahora. Sí, y aparte que muchas veces nos pegó una salvada para llenar el repertorio y la ocupamos, porque ya no la tocamos, pero sí fue muy importante en su tiempo y nos gustaba tocarla. Y eso, pues aquí los dejamos con la fiesta de San Benito en el DVD. Show! Escribete a mi noveno ¿Dónde está mi negra bailando con la salla de tu tío bailando? ¿Dónde está mi negra bailando con la salla de tu tío bailando? ¿Dónde se ha metido mi negra cargada de su papita bailando? Cárgala de su papita bailando ¡Rejo Samba, Gu如果你 alante! ¡Siempre alante! ¡Rejo Samba, Gu recharge alante! ¡Sefa, Riva! ¡Rejo Samba! ¡Rejo Samba! Hay un lorito con su bonito, hay un lorito con su bonito Es un regalo de San Benito para la fiesta de los delitos Hay un lorito con su bonito, hay un lorito con su bonito Es un regalo de San Benito para la fiesta de los delitos ¡Esa es la vida! Un viejo calla con su caballo Está durmiendo en su cabaña Un viejo calla con su caballo Está durmiendo en su cabaña Ya lo vamos, ya lo vamos cantando Ya lo vamos, ya lo vamos bailando Con la salla de tu niño y 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 bailando Gracias por ver el video